Hay que pensar que puede pasar a cualquiera Puede pasar acá, a cualquiera puede pasarle Y en esto, no hay que tener que demostrarlo fuerte Y dejar la esquina de lado y tratar de hacer fútbol Yo siempre digo que esto es fútbol Que va a ser un partido más Igual que se obtienen todos en el espectáculo Y que la gente se vaya conforme Y que todo se me beneficia Así debe ir Amigo Bueno, para el Club Rivadavia también O sea, realmente es un orgullo participar de este evento que hace la Liga Y máximo jugando con un club como alumno Que tenga una categoría superior Y más lógicamente que es para colaborar Es un partido amistoso Digamos que queremos que sea una fiesta Pero como bien le decía el presidente Es decir, para el Club Rivadavia también Digamos, es importante esta colaboración para con la Liga Que hay que recalcarlo, ¿no? En esta situación La Liga Villamadriense de Fútbol A través de todas sus instituciones Le ha puesto el hombro a una situación muy difícil No es fácil como tal esa plata Y bueno, todos Todos los clubes de la Liga sin distinción alguna Han colaborado de una u otra manera para que esto llegue a buen puerto Como le decía el presidente Espero que todos tengan un final feliz El jugador se encuentra mejor Y bueno, esto hay que rescatarlo Muchas veces lo mejor es lo que no se ve Lo que no se rescata Por ahí se ve lo malo Se ven las cosas en las cuales nos equivocamos permanentemente Pero creo que la Liga Villamadriense de Fútbol En esta circunstancia Y a través del deporte Ha dado una muestra de solidaridad muy importante Muy grande Y espero que esto marque el camino Marque un hito Para que de ahora en adelante Podramos en situaciones similares A través de todas las instituciones deportivas Seguir estar a la altura de las circunstancias Presidente, no tome nota Pero digo Usted dijo que fue un seleccionado de Zona A Zona Sur Zona B Zona A y Zona B, sí ¿Eso a partir de qué hora dijo? El horario oficial, el horario de reserva A las 14 va a empezar el evento Bueno, anoche con los técnicos que teníamos Que fueron los que se nombraron Pero más allá de eso Ahora me dice que el técnico de Colón también podría ser Hay varios técnicos más que podrían estar El técnico de Iribones también quería estar Bueno, un grupo de los de la Zona A En principio está Brusa A y Meta En la Zona B, Bernardo Vicario Serían los que armarían más o menos los grupos Para que, bueno, pedimos que fuesen Una cosa parecida a dos equipos De manera tal que los hagan participar Para todos los jugadores de todas las instituciones Que todos se sientan que formaron parte del hecho Que no fuese una selección Sino un selectivo donde podamos hacerlo Participar a todos los jugadores De todas las instituciones Que sabemos que quieren participar Y quieren estar en este hecho Así que, bueno, está todo pensado y preparado O empezado a cerrar las cosas Para que sea una fiesta Y que, bueno, pretendemos que nos acompañen Por eso le hemos pedido a ustedes que estén Y repito el agradecimiento Y que sean ustedes los encargados De ayudarnos a esa difusión En lo que queda de estos días Hasta el sábado En los medios gráficos Bien digo Y por los horarios En la televisión En la radio Que le demos la difusión Necesaria para que nos acompañen Tiene que ver con esa necesidad Para poder recaudar el máximo posible A ver si podemos pegarle un golpe A esa deuda un poco más fuerte ¿Doscientos mil pesos? Más de doscientos mil pesos Es lo que ya lleva de gasto Y bueno Y hay una buena parte ya entregada Tienen que hacer las cifras finales O sea, por lo menos se cortó un gasto fijo Que tenía que ver con la terapia Que es importante Y la medicación Sumamente costosa Bueno, han participado Nuestra, la Municipalidad de Villa María Colaborando con medicamentos O sea, que Todos han estado cerca Así que espero que Bueno Que podamos concretar Nosotros también este hecho Que es el único móvil Que tenemos De colaborar y de ayudar Y cerrar Un capítulo Que fue demasiado amargo Pasando el tiempo Y después Estar cerca Para ir viendo Que es lo que van necesitando Y que cosas Hay gente Del club De su pueblo Trabajaron muchísimo Han realizado varios eventos Los chicos Del Piscino También hicieron peña Y recaudaron Una buena cantidad de dinero Sé que ahora El Piscino Tienen un evento Este fin de semana Y el club Le han dado El estacionamiento Creo que Así también Hay que generar Alguien de eso Para esto Bueno Seguimos trabajando Y veremos Hasta donde Lleguemos 10 pesos Jubilados Damas y niños Vamos a hacer Lo que dijimos Un bonito Que vamos a dar Para los niños Para un sorteo Judo El camiseta Que tengamos Buen día Y que no Que no tengamos Mucho bien Un día Préstale Bien Como van a ser Muy lindo Y después Un momento Que se va a ser Bien Pero bueno Vamos a Vamos a poner Lo mejor A cada uno Para poder hacerlo Concretarlo Y que Que quede Todo bien Como dice Bien Pero Habría que Habría que Tratar de que Lo hagan Yo hago un mensaje Dice llegar Pero están Están apretados Con la fecha También es Está la cuestión De la tirante Que hay En el Fútbol Que se diga Que de él Y lo muestra Simplemente Dijimos las cosas Que pudimos Que decirle A la policía Y a El coceder Pero es un momento Y lo llamaban Bueno Las instituciones Son las que quieren ¿Tú hubo contacto? Yo no hablo Personalmente Con el presidente Porque el teléfono Que tengo No me lo contesta No sé si lo ha cambiado Pero bueno Mañana me queda No va a ver Lo que se quiere ¿Va a ser ¿Va a ser? Sí, sí No se puede Mañana Tengo dos telé Porque no sé Cuál es el bueno O ninguno Los dos Ninguno De esto Lo mejor Lo tengo ¿Va a hablar con el antigo también? ¿Eh? ¿Va a hablar con el antigo también? Y si sale lo de la fuga Lo invitaba a ir por contagio O sea que Seguramente No va a ser Pero bueno Es que En dago Porque en total El no Puede estar casi confiado Así que Esperemos que Que nos acompañen todos ¿Algo más chicos?